Música Durante el nuevo encuentro con los medios de comunicación, el alcalde Pedro Vicente Bando Ordóñez presentó a los periodistas locales varios de los proyectos desarrollados en esta administración para el beneficio del municipio de Pasto contempladas en el plan de desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Nunca se trabajó con el sector rural como se ha trabajado en esta administración, no sólo en el arreglo de sus vías, hemos comprado 11 mil escritorios para las escuelitas de las veredas antes que para la ciudad, hemos hecho innumerables esfuerzos como por ejemplo acabar con las colas en salud, esas colas que eran realmente inhumanas, deprimentes, verlos en crecemillas desde las 3 de la mañana, con ensanar logramos y hoy se hace una cola digna, bajo techo, como debe hacerse. Acabamos con un problema que parecía insoluble y siempre los transportadores de combustible decían si no nos aumentan el cupo, Pasto no tiene combustible. Desde un comienzo nuestro discurso fue Pasto tiene el combustible necesario, hoy no tenemos ese problema y eso no se reconoce. Y si se quieren obras, hicimos todo el trabajo en la 17, terminamos las Américas, empezamos ya la carrera 19, empezamos en un mes la 18 desde el intercambiador de las banderas hasta la Universidad de Nariño, empezamos la pavimentación de la carrera cuarta, una carrera que es tan importante al comunicarnos con un sector tan populoso de nuestra ciudad. Empezamos tanto la 17 como la 16, digamos obras son las que vamos a mostrar. Ya tenemos muy adelantado el proyecto de la Plaza de Potrerillo, que también cada administración o mejor, cada candidatura a la alcaldía hablaba de arreglar la Plaza de Potrerillo, pues en esta sí es realidad, en esta administración entregaremos la Plaza de Potrerillo debidamente terminada, vamos a hacer el parque de Río de Alta Montaña en nuestro río Pasto, recuperarlo. Hemos hecho todas las gestiones para la pavimentación Pasto Chachagüí, saben el problema tan grave que tuvimos con Devinar, ya se entregaron los estudios, están en la evaluación, de manera que yo creo que entre febrero y marzo iniciamos la construcción de la doble calzada Chachagüí. Yo creo que me haría interminable en todas las acciones que hemos hecho. Nuestro hospital de Santa Mónica va en muy buen estado, se inaugurará en este año, cumpliremos también con ese barrio en construirle sus unidades deportivas. Entre los proyectos realizados en esta administración, el mandatario local recordó que se instauró el programa Mínimo Vital, asimismo la reconversión laboral y productiva de vehículos de tracción animal, además de temas de educación, vías, salud, combustible, place de mercado, entre otros.